Ahora sí lo vamos a invitar a bailar, a seguir compartiendo Esto es Proyecto Yo de Clisa En vivo para todos ustedes Eso Y arriba Y donde está la gente más alegre, bailamos Proyecto Yo Y va Yo nací para querer, aunque tenga que sufrir ¿Y cómo dice? Yo nací para querer, aunque tenga que sufrir Y arriba, arriba Subir por una mujer es la dicha de vivir ¿Y cómo dice? Subir por una mujer es la dicha de vivir Eso Cuando quise, no quisiste, ahora que quieres, no quiero No quise, no quisiste, ahora que quieres, no quiero Si quieres ya puedes irte, no me importa, no te quiero ¿Y cómo dice? Muerto me verás temido, por los gusanos comidos ¿Qué vale? Muerto me verás temido, por los gusanos comidos ¿Y cómo dice? ¿Cómo dice? Licenciado Que en mi hueso salgarás, huellas de haberme querido H1 Que en mi hueso salgarás, huellas de haberme querido ¿Y cómo dice? No soy leña para el fuego, ni paja para descender Y tan sinvergüenza, ni tan sinvergüenza afuera, para volverte a querer ¿Y cómo dice? Ni tan sinvergüenza afuera, para volverte a querer Si el pecho de cristal fuera, se vieran los corazones No hubieran falsas caricias, ni se usaran las traiciones Si el pecho de cristal fuera, se vieran los corazones No hubieran falsas caricias, ni se usaran las traiciones Y arriba, y arriba, eso Arriba Criseñita, ay, ay, ay Y felicidades a todos los devotos Eso Yo nací para querer, aunque tenga que sufrir ¿Y cómo dice? Yo nací para querer, aunque tenga que sufrir ¿Y cómo? Sufrí por una mujer, en la dicha del vivir Antony Sufrí por esta mujer, en la dicha del vivir ¡Esta comadre! Cuando una mujer que quiera dos, es once esa perdida ¡Eso! La mujer que quiera dos, no es once esa perdida ¡Eso! Si una vela se la apaga, la otra queda encendida ¿Y cómo dice? Si una vela se la apaga, la otra queda encendida ¡Y los manos arriba! Muerto me verás sentido, por los gusanos comidos ¡Eso! Muerto me verás sentido, por los gusanos comidos ¡Eh, vale! Y en mi hueso te hallarás, huellas de haberme querido ¿Y cómo? Y en mi hueso te hallarás, huellas de haberme querido ¡Fuerza! Desde mi corazoncín, al chancho se lo alberá ¿Cómo dice? Desde mi corazoncín, al chancho se lo alberá ¡Y el chancho me da manteca, vos perro que me has de dar! ¿Y cómo? El chancho me da manteca, vos perro que me has de dar! Si el pecho de cristal fuera, se vieran los corazones No hubiera falsas caricias, ni se usarán las traiciones ¡Fuerza! ¡Fuerza! Si el pecho de cristal fuera, se vieran los corazones No hubiera falsas caricias, ni se usarán las traiciones ¡Y arriba! Pa' vos, pa' los dos, pa' los dos, pa' los dos Pa' mí, pa' los dos, pa' los dos, pa' los dos Pa' mí, pa' los dos, pa' los dos, pa' los dos ¡Y épa'les! El aplauso, el aplauso para su pareja de este proyecto Yo en vivo para todos ustedes, dedicándoles y complaciéndoles a cada uno de ustedes con los pedidos especiales